No caigas en esas casas de apuestas que no pagan, así como caíste en las mentiras de tu ex. Juega en micasino.com la mejor casa de apuestas de Latinoamérica y comienza a multiplicar tu dinero desde la comodidad de tu casa. Tienes apuestas deportivas, slots, juegos de casino, bingo, casinos en vivo y muchas secciones más para que te diviertas en grande mientras aumentas tus ganancias. Llegó el momento. Regístrate hoy con el código FRAI para que dupliques tu primer depósito y aumentes tus posibilidades de cobrar. Y sean todos muy bienvenidos a Más un FRAI Podcast. Yo nuevamente, Luis por acá, junto a Nico Sufra en los controles y recibiendo hoy día a Marco Alvial. ¿Qué tal Marco? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás Luis? Muchas gracias por la invitación. Los felicito de partida porque es un muy lindo espacio, acogedor. Bueno, aquí pues a mí me gusta la técnica, la electrónica y todo eso de los micrófonos, así que muy a gusto y encantado de poder estar en este proyecto. Todo lo que sea nuevo y que sea atractivo y que se haga con el corazón, así lo dije alguna vez. Lo que se hace con el corazón y con el amor es imposible que fracase, así que les auguro un buen futuro, amigos. No, qué bueno, muchas gracias. Y bueno, como te he comentado también, conozco tu trabajo desde hace un tiempo igual. Ya conocí tu canal desde antes de crear ese incluso. No habíamos tenido la oportunidad de coincidir todavía, pero qué bueno que resultamos. Y qué bueno que la gente también ahí que quizá no te conozca pueda conocer y ver también ahí el trabajo que estás haciendo. Bueno, para poner en contexto, tú tienes un canal, ¿cierto?, que se llama La Voz de las Sombras. La Voz de las Sombras es un proyecto que parte por allá por el año 2010 en formato de radio, así como este. Hacíamos con un amigo un podcast que era, bueno, obviamente grabado y se enviaba a la radio Nuevo Mundo en Santiago. Posteriormente, ya después de un año de eso, hicimos ya radio en vivo, el radio está por antena, ¿no? Ya. Y tuvimos muchas temporadas de eso. De hecho, ahora se va a lanzar aproximadamente la temporada número 9 en San Carlos, donde yo trabajo y tengo muchos amigos y además un público también bien cautivo, tanto en Chillón como en San Carlos. He hecho muchas cosas. Posteriormente sale el proyecto, bueno, este era un tema, un formato de conversación con algunos panelistas, en donde se trataban puros temas paranormales. Estos misterios que nos rodean tienen a bajar el título del programa, de La Voz de las Sombras. Y luego ya en 2016, por ahí, o 17, aparece ya el formato audiovisual, que también me gustaba mucho. Y empecé ya poco a hacer programitas y tuvieron muchísimo éxito, mucho más que la radio. A la gente le gusta ver también. Le gusta muchísimo. Y hablábamos de ahí, de un incremento, y yo un día lo estuve testeando, cuando yo subí un episodio, teníamos mil visitas por hora. Era muy bueno, porque no estaba en el algoritmo que hay ahora en las redes sociales, que te limita a todo lo mismo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Yo tengo, en un perfil tengo 5.000 amigos y me verán 500. Sí, sí. En YouTube tengo más de 11.500 suscritos y me verán menos de la mitad. No, es raro. Sí, es extraño. Es difícil entender cómo funciona eso. Nosotros también todavía estamos tratando de entender un poco. Y es un tema para la voz de las sombras, ¿eh? Sí, seguro. Claro que sí. Y bueno, ahora con la parte audiovisual, tú también traes algo, un contexto histórico también, ¿cierto? Como retractar un poco la historia por detrás. Si bien es cierto, en la parte radio es netamente paranormal, ¿cierto? Que a la gente le gusta muchísimo toda esta historia de fantasmas y también abocados al folclor que tiene con los brujos, con el diablo, ¿cierto? En el campo chileno, en el tuatué, el cuero del agua, en fin, hay un montón de mitología, ¿cierto? En la zona central, tanto como en el norte, van cambiando un poco los personajes, pero son como lo mismo. El diablo del sur es el trauco, ya, como lo mismo. Bueno, y ese formato en audiovisual cambia ya a lo que me interesa también, que es la historia, netamente, y el rescate patrimonial. Especialmente el patrimonio inmaterial, que son los relatos de las personas. Sí, eso es muy bueno. Bueno, esta visión parte un poco rescatando lo que se perdió, lamentablemente, que es el abuelo en la fogata en el campo. Sí, contando ahí la historia. Y la familia, los nietos, ¿cierto? Y él transmitiendo esta oralidad que viene de generaciones hacia atrás, ¿cierto? Y se transmite. Bueno, ahora, como eso no se produce, la voz de las sombras levanta esto audiovisual, que también se transmite por las redes sociales, y que cuando el joven, el niño, ¿cierto? Incluso el adulto, ve esta información por las redes sociales, se da cuenta que es parte de su esencia, de su ADN. Y nos saltamos, entonces, la fogata, pero sí, estamos por otro canal que es como lo mismo, ¿no? No, y algo, lo mismo que pienso yo con respecto a lo que hacemos nosotros, de repente, en hablar con personas y que cuenten su historia, que es como dejar hoy día algo en YouTube o en Internet, de la forma que sea, es un registro histórico. O sea, va a estar ahí en 90 años más, en 100 años más, entonces, eso no se va a perder, por lo menos. Entonces, que no se pierda eso, para mí, tiene un valor tremendo. Hablar de esas cosas es súper interesante igual. Tenemos la suerte de que en este momento podemos registrar las cosas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Tanto en diferentes formatos, digitales o escritos, fotográficos. Antiguamente, eso no existía y solamente era la oralidad lo que se transmitía. Sí, de uno para otro. Pero se iba, pero se iba tergiversando. ¡Oh, pero! ¿Has hecho ese ejercicio del colegio, del teléfono? Claro, claro, sí. Al final llega otra cosa, nada que ver. Y eso no lo ocurre. Ajá. Entonces, claro, los mitos y leyendas tienen una base verídica. Cuando el hombre vio a un toro por la noche en una laguna, después el toro ya estaba de color plateado. Después la laguna tenía luz por todos lados. Claro, claro. Después, finalmente, el toro vuela, sale volando, ¿no? Lleno de fuego. Pero esa oralidad tan rica, que se va energizando, se va poniéndole más condimentos, termina siendo una historia totalmente, bueno, irreal. Pero es parte de nuestra esencia, es parte de nuestro folclor y de lo que está en nuestros campos, nuestro patrimonio, finalmente. ¿Y por qué tu interés en retratar eso? Pero, primeramente, lo paranormal, ¿qué te llamaba la atención? ¿Cuál era tu primer acercamiento a eso? ¿Por qué llegaste ahí? Yo creo que no hay personas en el mundo que no les guste lo paranormal y lo misterio, ¿no? Algunos los evaden porque les da miedo realmente hablar de esta cosa. Sí, es un tabú a veces. Sí, sí. Sin embargo, cuando estamos en una reunión, en una fiesta, y la fiesta toma alguna pausa de pronto, alguien tira algún cuentito paranormal y ya todos tienen algo, ¿no? Sí. A todos tienen algo así como, oye, pero a mí también me pasó. O sale y de repente un chispazo, un recuerdo, dice, mira, yo también tuve una experiencia similar. Y te miran todos muertos de miedo, como en el campo, como en esta focata que se creaba. Y que finalmente los chicos hasta se orinaban ahí en la focata porque no querían salir al baño o al campo por el miedo que creaban los abuelos, ¿no? Entonces, como lo mismo, hay una cierta, a todos nos gusta pasar un poquito de susto, a todos nos gusta sentir ese hilito por la espalda que va subiendo, ese escalofrío, y también, bueno, pasar miedo y morbosidades también, ¿por qué no? Entonces, eso atrae muchísimo. Ahora, esto mezclado con patrimonio, hace una, yo siempre lo hablo en algunas charlas que doy, a una cazuela, ¿ya? Hablamos con una cazuela. ¿Tú conoces la cazuela acá? Sí, sí, sí. Muy rica, ¿no? La cazuela se compone de choclo, de una papa, de muchas cosas. Entonces, cuando uno va armando estos programas, ¿cierto? Con patrimonio, con imagen, ¿no? Con leyenda, mito, con oralidad de las personas, con la viejita de campo que dice, yo, mi hijito, me acuerdo de eso, siempre le pongo ejemplo, por allá por Rocapecén, con Rocapecén, esta es parte de la comuna de Chigán, mi hijo. Y me dice, yo, mi hijito, en una ocasión, yo salí aquí de mi parcela, y de pronto encontré un pollón ahí en el camino. ¿Un pollón? Un pollón, y le dijo, ¿y qué un pollón? Un pollo, un pollo grande, vos me dijo. Yo le dije, ya, ¿y cuál es el problema? No, vos me dijo, ¿y cómo? ¿Cuándo usted ha visto un pollón? No sé, ¿en junio? Porque no se crían los pollones en junio, pero ella sabe eso. Yo le dije, no, no, por supuesto que no. Dijo, no, ¿qué pollón? Dijo, si era el diablo. El pollón que dio ella era el diablo. Después encontró una vela en una piedra que también marcaba un entierro, ¿cierto? Entonces, esa candidez, esa oralidad, esa inocencia, ¿cierto? De la mujer campesina, en donde tiene una cosmovisión, ¿cierto? En donde interactúa con el diablo, con el culebrón, interactúa con el cuero del agua, hasta, no sé, un montón de su mitología que ella jamás va a dudar de que esas cosas existan. Claro que sí. Y nosotros no somos quienes para decirle que no lo somos. Solamente tenemos que tomar ese registro y entregarlo con la misma bondad, amor y candidez que lo entregan a estas personas. Eso me conmueve y es parte de la esencia de la voz de las sombras audiovisual. Sí, ese registro que tú haces y traes de la gente, encuentro que es súper valioso igual. Tener esa, más encima que gente de edad, muchas veces, ¿cierto? Gente con mucha historia. Entonces, tener eso presente es súper importante. Hay una puesta en valor importante que es estos relatos. La gente que no entrega su historia se va con ella, lamentablemente, a la tumba y se pierde. Se muere todo. Se muere todo, ¿cierto? Ahí queda. Hay un episodio que yo lo hice con mucho, bueno, son todos que usted ha hecho con mucho esfuerzo y cariño, ¿no? Desde el inicio, desde la grabación, desde buscar la historia de los registros de la investigación. Hay un trabajo súper importante en eso y desgastante. Yo entrego uno mensual, un programa mensual, que se transmite, parte en el canal regional, canal Nueva Regional. Ya. Un canal que me abrió las puertas, después que yo hice una entrevista ahí con un muchacho, y que le dije, ¿y por qué el canal no te habrá un espacio para yo poder mostrar mi trabajo? Y justamente llevo dos años con el canal Nueva Regional, y me han ido premiando, andando así como una especie de estrellitas. Primero me dijeron, mira, ¿sabes qué? El programa ha tenido muy buena respuesta, nos gusta mucho, y vamos a incorporar los programas en nuestro sitio web. Ya. Posteriormente, este año me dijeron, mira, estábamos saliendo los días lunes y miércoles a las 22.40, pero nos gusta tanto, y que los vamos a tirar a un horario prime a las 22.10. Entonces, esas cosas que te van entregando, ¿cierto? Aunque yo no pago ni también me pagan a mí, pero la vitrina es importante, porque durante la calle te dicen la gente, yo lo vi anoche en el canal regional, porque el canal se ve bien. Mundo Pacífico hace ya cuatro o cinco, más de cinco años que trabaja con, que entrego material, y ellos me apoyan mensualmente con una cantidad de dinero. ¿Ya? Que está lejos de cubrir el programa, pero es muy importante que una cadena como esa, ¿cierto? Se ponga... Bueno, y el apoyo siempre... Totalmente. Entonces va sumando esto, de repente un auspicio de esto, de repente municipio, qué sé yo, va sumando. Pero jamás se paga lo que uno... Claro, el esfuerzo al principio, principalmente al principio donde más cuesta, ¿cierto? Y donde uno tiene la idea todavía, y va sembrando al principio. Te quería preguntar, ¿cuál fue el primer capítulo, la primera historia que contaste audiovisual? Audiovisual, el Chacal del Aguatoro. Oh, esa historia. Y partió... Y te la voy a resumir, porque fue un poco larga. Pero alguien por ahí, por el trayecto de la radio, y de todos los amigos que yo tengo en Santiago, yo estoy acá en Chile hace nueve años, por ahí por todos los amigos que hacen cosas para el normal en Santiago, que hacen tour, que hacen investigación, en fin. Aparezco dentro de ese grupo, y me llama el programa La Hermandad, ¿te acuerdas del Canal 11? Había un programa que hablaba de misterio. Ya. Pero me llaman para una entrevista. Y después de eso, me encargan que haga algunos insertos, algunas imágenes, y algunas entrevistas, para un capítulo que ellos tenían de animitas, y querían rescatar el tema del Chacal del Aguatoro. Entonces me da algunas directrices de cómo tenía yo que grabar, para que estuviera dentro del formato que ellos querían. Tanto los insertos, que no hubiese, por ejemplo, ningún movimiento de cámara, ningún paneo, que todo fuera fijo, y con profundidad de campo, que me daban algunas cosas bien técnicas. Entonces yo hice eso, y dije, ¿y por qué no hago yo algo con la misma intención que ellos? Y armé ese muy rápido del Chacal del Aguatoro, que prendió, pero como el partizal acá en el verano. Esa es una de las historias más conocidas de nuestra región, quizá, en ese ámbito. Yo creo que es la más transversal, en cuanto a eso. Y así como conocida en la región, bueno, hay algunos mitos que se hablan dentro de, bueno, de Chillán, acá, es, por ejemplo, los túneles de Chillán. Ah, claro, también. El terremoto 39. Ajá, ajá. En el terremoto 39 yo quise hacer algo también testimonial. Entonces dije, ¿quién estaba vivo? ¿O qué edad tendría que tener las personas para poder acordarse, ¿cierto? De cierta edad, de no sé, de cinco años arriba, esto tiene un poco de memoria, ¿cierto? Cinco, seis, siete años, ya puedes acordarte de algunas cositas. Entonces, sacando la cuenta, que esto fue hace cuatro años que hice esto, por lo menos, y me fui a los asilos de ancianos. Oh, ya, Entonces dije yo, aquí son todos viejitos, arriba de ochenta años. Se tienen que acordar algo. Se tienen que acordar. Entonces fui, hablé con la gente que estaba a cargo de esos recintos, y pedí autorización a sus familiares. Ya. Para poder grabarlo. Ajá. Y tuve buena aceptación, y rescaté muchos testimonios de abuelos muy conmovedores, y que lamentablemente muchos de ellos que ya se fueron, por estar hablando de cinco años, ¿cierto? Que hice este trabajo. Ajá. Y algunos ya estaban rondando los noventa años. Ajá. Y ese trabajo fue bien completo, tanto así que, en algún momento, el municipio de Chellán, en una conmemoración de cierta cantidad de años, del terremoto, lanzó mi video en la plaza de armas así gigante. qué buena. Y alguien, un seguidor me dijo, oiga, lo felicito por estar exhibiendo su programa. Le dije, ¿de qué está hablando? Dijo, ¿Usted no está invitado en la plaza de armas? ¡Oh! ¡Qué mal! ¿De dónde? ¿Cómo eso? Oye, salió en la plaza de armas, después en Chilevisión, en TDN, así de tractos de mi programa. Ajá. Entonces, no tuve el tiempo de empezar a hacer las demandas pertinentes, porque, bueno, ahí está. claro. Pero será ese. Tiene una cantidad enorme de visitas ese trabajo. Y bueno, se usa como registro histórico también, eso yo creo que también hay por ahí que hubo tanto interés también por contarlo, más encima con los relatos, porque hay una película, ¿cierto? Hay una, hay imágenes que son de, del Consejo Nacional de Televisión, si no me equivoco. Ajá, claro. Ajá. En donde, pero de libre uso. Ajá. Entonces yo pude rescatar algunas imágenes de eso, y lo fui complementando con lo de Chillán, con la entrevista, ajá, y haciendo ahí una mixtura, bueno, haciendo el documental. Contemos un poco, para que la gente conozca, los que quizás no conocen, primero, lo del Chacal en Agua del Toro. Ajá. ¿Cómo es la historia, así un poquito, para que entendamos? El Chacal, José del Carmen, José del Carmen Valenzuela Torre, creo que el nombre, es un chico que nace, por allá, por la década del, 40, claro, el 40, era una familia, que no era familia, era un, un par de personas, que todos los días, en una ramada, bueno, sin, sin ninguna, valor, como tal, ¿cierto? Él nunca conocía una familia como tal, y después de eso, a los, ya ocho años, él sale a caminar, nomás, sale, a recorrer, el mundo, lo toman algunas personas, lo hacen trabajar, qué sé yo, y tiene, eso era muy común antes, totalmente, sí, sí, se veía mucho, y tiene una vida mísera, ya, como te digo, sin saber leer, ni escribir nada, sin ningún valor, claro, esas personas trabajan, y caen después, al alcohol, en un momento, él se encuentra con una viuda, que había sido, desterrada, como inquilina, porque su marido había muerto, y si el marido no hay trabajo, se acaba el negocio, y lo echan, una mujer que se fue con cinco hijos, ¿cierto? Dentro de ellos un bebé, este hombre se junta con ella, porque llegó un día a pedir agua a su casa, se queda viviendo con ella, a la intemperia, incluso, ahí justamente, en el río Ñuble, en el sector de Navueltoro, un sector que se llama La Isla, ahí se quedan conviviendo, casi acampando, y en el momento en que, él está borracho, y le encarga, a esa mujer, que le traiga una garrafa de vino, y cuando ella no le dice que no, que no tiene dinero, ahí él se enfurece, y con un madero, un palo, empieza a perseguir a todo el mundo, y mata a toda la familia, incluso el bebé, lo mata, lo pisotea, lo aplasta, asfixiándolo, y posteriormente, bueno, él ya queda por ahí dando vueltas, lo detienen, lo llevan preso, y hay un proceso súper largo, en que fue condenado, estaba recluido, pero no estaba procesado, y en ese tiempo, es cuando le enseñan, a leer, a escribir, algunos modales, todo, le enseñan todo, mira gente, que ese proceso fue súper largo, fue como un par de años, y este hombre termina, escribiendo, leyendo, siendo católico, en fin, se convierte, pero un hombre bueno, sí, finalmente era bueno, pero, alguien que lo guió, por lo menos, sí, el cura Eloy Parra, finalmente, él pide un indulto, que nunca llega, y es fusilado, él fue condenado a muerte, entonces, sí, es fusilado, sí, condenado a muerte, él fue en Chillán, en la, en la, justamente, en la, en la, en la, plaza San Francisco, ¿cierto? Ahí está la, ahí está la cárcel, justamente en ese patio, fue fusilado, hay algunos, relatos de gente de la época, que vivían en este casco central, ¿cierto? de Chillán, y que se escucha, a las 6 de la mañana, el, los fusileros, super crudo, esa imagen, ¿no? Ajá, y luego, este hombre, es sepultado, en un nicho, en San Carlos, ya, en donde la gente, empieza a hacer una romería, y le empieza a pedir favores, entendiendo que las animitas, que también ahí tengo un episodio de animitas, ajá, ajá, son personajes que mueren de forma trágica, ajá, por tal motivo, quedan, de alguna forma, rondando, dice la, la, la mitología, ¿cierto? dentro de, de este plano, material, y que tienen alguna conexión, con la divinidad, entonces, les pide algo, favores más directos, entonces, se les lleva una ofrenda, y él, de alguna forma, intercede, para que te puedas tener esos favores, la animita, pues convertida en animita, del, 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 del Caracas, era el apodo que tenía, está en un nicho, en San Carlos, a la entrada, de la parte más antigua, y este nicho, incluso tiene, hay un mito que dice, que el, que el canaca, está enterrado de pie, pues no es así, porque, está en un nicho, de una altura de unos, no sé, una, un metro y medio de altura, el nicho, y cuando prende las velitas abajo, que fueron encendiendo, el hollín, va levantando, ¿cierto? en, pegándose en, en, en esa, en esa estructura, ¿cierto? en el nicho, y también hacia los lados, entonces, esa, ese hollín, ese humo que se va pegando, va formando, una especie de cruz, y es por eso, que, que, que dicen, que está enterrado de pie, pero no, no, no es así, lo que pasa es, fue, la gente fue pegando placas, ¿cierto? estos que se llaman, ex votos, que son la gente, cuando le concede algo, una plaquita, y la pegan, entonces, como, era un nicho, que, ¿cuánto, un nicho, 80 por 80, más o menos? quizá un poco menos, incluso, sí, y ahí, fueron pegando, estas plaquitas, pero cuando ya se acaba el espacio, empiezan a invadir, al lado y arriba, entonces, los vecinos, fueron, pasando el anonimato, porque, fueron llenos de plaquitas, ¿cierto? de hecho, parece que algunos, los retiraron de ahí, al lado del canal, es un poco la, la historia de, de, Juan, o José, Valenzuela Torres, y bueno, no pasó hace tanto, tanto tiempo, tampoco, o sea, la pena de muerte en Chile, tampoco fue hace mucho, que se dejó, de hacerlo, esto fue, en el año, en la década de los 60, no, exactamente el año, pero, pero, claro, 65, y medio, 60, entonces, los hijos, no eran del mismo, no, 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 los conocí de forma fortuita, ajá, no hay ningún enlazo, con ellos, sino que, el hombre se enfureció, porque estaba borracho, quería seguir tomando, y la mujer no le, no le dio, ajá, ajá, el, 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 la garrafa, ahí no, que le estaba abriendo, y el hombre, bueno, pegó una, un corto secuerto, en su cabeza, sí, sí, y bueno, la parte también de eso mismo, de su crianza, de todo lo que, sí, de todo lo que traía, hacia atrás, y todo, quizás, qué cosas pasó, en CRE, o abuso, de todo tipo, ¿no? Sí, sí, de hecho, hay algo bien curioso, porque cuando él, mata a estos niños, y ya empieza, digamos, un poco, pasar un poco la borrachera, debe empezar, de pronto, de pronto, dar cuenta de lo que había hecho, él toma algunas piedras, ese sector está en estos bolones, ¿cierto?, que están al lado del río, y a los chicos, los tiran de espalda, ¿cierto?, con las manos abiertas, los brazos abiertos, y va poniendo una piedra en las manos, y en los pies, a modo de no sé qué, alguna ceremonia, sí, algún rito que él, que él en su cabeza, quiso como, esculparse de la, de lo terrible hecho que había sido, con respecto a la, a la animita, ¿cierto?, acá también tenemos uno muy famoso, acá en la entrada de Chillán, que es el que se llama, Afinadito Raimundo, Raimundo, ¿qué?, Venegas Zúñiga, esa historia no la, no la conozco, y desde la primera vez que vine, a Chillán, en la entrada, casi un poquito más adelante, ¿cierto?, uno ve, y es súper grande, y siempre hay vela, y hay mucha animita en sí, ¿cierto?, yo pensé que como habían tantas, habrían sido muchas muertes, quizás que hubieran, pero no, esa, hacia una persona solamente, las personas que llegan a Chillán, piensan al entrar, que hubo una, una tragedia gigantesca ahí, un choque de algún búho, ¿cierto?, claro, porque claro, todo como estaba pegado a la carretera, piensan que fue, algún, algún hecho de tránsito, pero están muy lejos de la realidad, porque, ese hecho ocurrió en 1902, ya, muy antiguo, claro, y en ese tiempo, habrían un par de vehículos aquí, en Chillán, y no estaba Turús tampoco, claro, entonces, lo que pasa es que, al final, Raimundo Venegas Zúñiga, es oriundo de Ningüe, y tenía un comercio en Ningüe, una especie así como de, de tienda de todo tipo, pulpería le llamaban, ajá, pulpería, tenía desde, zapatos, pijamas, frazadas, sombreros de guaso, cosas para comer, harina, en fin, lo que, relojes, lo que, se te ocurriera, de todo, de todo, de todo, entonces, para sortir su negocio, él viajaba a Chillán, a comprar, venía a caballo, con una móvula, ¿cierto?, y hacía un periplo de Ningüe, por dos días, a Chillán, porque, alojaba incluso en San Nicolás, ya, ahí está como la, mitad de camino, ahí está como, cierto, como la diagonal, ajá, entraba por un callejón, Cocharcas, antiguamente, y llegaba al centro de Chillán, y bueno, y compraba sus cosas, se volvía, por ahí, había una banda de forajío, así, de asaltante, casi organizado, y hay un, un nombre que se llama, Hipólito Campos, creo, de quien se tiene, ponen arriba, a los 20 años, y él, se datea que viene, Raimundo, con una exorbitante suma de, no sé, de 50 pesos de la época, me acuerdo la, no me acuerdo la cifra exacta, pero supongamos que se dan, 30, 50 pesos, ya, hablemos, a lo mejor le dan 50 millones, al actor, claro, al actor, entonces, él lo espera en ese callejón, Cocharca que venía, digo, era un, tendría un metro y medio de ancho, y zarzamora, ¿cierto?, esos tipos de caminos, él lo espera, y se cruza, con Raimundo cuando viene, y en el cruce, con la parte de atrás del arma, de la pistola, le da un golpe en la cabeza, Raimundo cae al suelo, se da cuenta que, que está siendo asaltado, y Raimundo de rodillas, algo variado por el golpe todavía, le pide, por favor, que se lleve todo, pero que lo, que no lo, que lo deje con vida, que no, no va a hacer nada más, sin embargo, este hombre, lo apunta, y le da un disparo en la cabeza, hay que ir a Raimundo, el hombre se va con todas las cosas, y bueno, después, lo, lo detienen y todo, en ese mismo punto, donde cae Raimundo, se levanta, la primera animita, que es justamente la que está, central, en ese, en esas más de 500, dormitas, que hay, hay más de 500, ya hay, mira, no, se da una cantidad tremenda, sí, debe ser 500, 300, me acuerdo que la cifra es como 500, puede ser 300, no sé, pero anda por ahí, pero son muchas, muchas que están abandonadas, porque nadie las va a ver, ni le llegan flores, entonces, estas animitas son los llamados ex votos, en donde la gente cuando pide un favor, le concede, le concede y le dice, ya, te voy a hacer una glutita, te voy a llevar, el, el, un chaleco de mi hijo que se mejoró, que se yo, lo que sea, una plaquita, entonces, es ahí cuando, cuando se, levanta esta animita ahí de Raimundo, y la gente ya empieza a pedir favores, cuando ya, una o dos personas, sienten que se ha conseguido ese favor, ya, llega el resto, y se convierte en una tradición, ya, desde, desde el principio del siglo, en donde la gente de Chillán, una de, digamos, de las, cosas que ofrecían, era caminar, desde el centro de Chillán, hasta, hacer como una, una romería, una romería, que es bastante largo, ¿no? Sí, en el centro tenemos cinco cuadras, y después tenemos, por lo menos, unas treinta cuadras, quizá dos kilómetros, incluso, por ahí, sí, por lo menos, es harto, trayecto, entonces, la gente venía, venía con sus hijos, apagar las mandas, ponen las velitas, y estos hijos siguieron con la tradición, ¿cierto? hasta el día de hoy, yo cuando hice ese reportaje, me iba, en las tardes para allá, y entrevistaba a la gente que iba llegando, y le preguntaba, ¿por qué lo hacían? y bueno, mucha gente era por herencia, que lo, que lo hacía, ya, ya, pero, si te das cuenta, tú vas ahí a las dos, tres, cuatro de la mañana, y ahí es vela encendida, sí, no sé, prácticamente todo el día, siempre hay algunas velitas ahí, siempre, en una ocasión, para, esto es bien, es bien curioso, alguien lo puede asociar con el misterio, cuando yo hice un capítulo, hace, un poco de meses, referente, que se llama, la ruta de las animitas, que es del puente del Saque, hacia el camino, a Pinto, ya, si, camino Pinto, ahí hay un tramo, entre el puente del Saque, y, y el, centro turístico, Reymar, ya, de por lo menos, 30 animitas, hay muchas, muchas, y yo hice un recorrido por ahí, y otra que está en el centro de Chillán, y fui como hablando un poco, de la, del folclore, que refrente la animita, cuando yo estaba haciendo ese reportaje, cuando parto ese reportaje, obviamente partí, en, en, con Raimundo, que ya lo había hecho anteriormente, pero también quise partir nuevamente con él, y fui llegando a Chillán, cuando veo, que la, que justamente, eh, la, esta construcción, ¿cierto?, de la animita, de Raimundo, la principal, ardía en llamas, con las llamas gigantes, gigantes, que era impresionante, entonces paso, y digo, ¿qué pasó aquí?, me paro, ¿cierto?, trato de, de bajar, para hacer algo, y era que, con el calor, ¿cierto?, y bueno, aumentado por el calor, toda la, la esperma de las velas, que se va derritiendo, en un momento, tomó, tomó todo eso, y se encendió, entonces yo bajé, eh, traté de, de hacer nada, porque no podía hacer nada, no podía pagarlo con nada, eso, como estaba, era muy, muy grande el fuego, y justamente llegó bombero ahí, y con una manguera, eh, poco, yo registré ese momento, y después también lo comento, porque, eso, y eso marca como el inicio, de, de toda la tragedia, de los incendios, que hubo esta temporada, de verano, hay una conexión ahí, es curioso, es muy curioso, extraña, cierto?, el otro día estuvimos hablando, con el, con Gustavo de la Fuente, que es ex comandante, de bomberos, acá de Chien, también, y también nos comentaba, y bueno, también tienes un, una serie ahí, cierto?, un capítulo, eh, y también está relacionado eso, que ellos también tienen, algunas, eh, sensaciones ahí, en el, en el cuerpo de bomberos, y que pasaba, cuando iban a haber algún incendio, o alguna, emergencia grande, pues, extraña esa, esa conexión. ellos tienen, ellos tienen, tienen mucho, eh, mitos los bomberos, de hecho, en la primera, creo que la primera compañía, que está, en el sector de, población Kennedy, que está ahí por Ecuador, Ecuador Argentina, hay un carro, que es el más antiguo de Chillán, que está, que incluso, se tiene unas palancas, para bombear el agua, ya, ya, y ese carro, lo exige esa compañía, ajá, tiene un nombre incluso, y ese carro tiene una, una campana, y está, totalmente prohibido, tocar esa campana, porque cada vez que uno toca, hay una tragedia, de proporciones, una tragedia, eh, y hay otros, con bomberos, que tienen unos monitos, así, unas mascotas, que también, dicen que cuando el, el mono aparece, mirando para atrás, es porque hay incendio, pero bueno, va a tener la metodología, de los bomberos, ¿no? que increíble, ¿cuál, cuál de, de todas esas historias, te, te llamó más la atención, cuál te intrigó más, o, ¿de contra los bomberos? No, no, de, de todo lo que, de todo lo que he hecho por acá, sí, mira, es que cada, cada, cada episodio, eh, tiene cosas relevantes, y tiene, cosas muy, muy ricas, ¿cierto? dentro del, del mismo, ¿cierto? el documental, a diferencia de, de, de una película, o de, o de otra pieza, eh, audiovisual, como debe estar nuestro amigo acá, audiovisual, eh, se construye al revés de las, de las otras películas, cuando tú haces algo, tú guionizas, ¿cierto? Ah, claro, claro. Y haces la escena, después grabas, el documental es al revés, ajá. El documental, tú buscas en el lugar, las personas, y el relato, el relato te arma el documental, ajá. Y es un ejercicio súper, súper lindo, porque, porque cuando yo edito, tengo esta cazuela, de gente que me habló, y digo, ya, ¿por dónde va? Y el, y el, y que a lo mejor, la última acción de esa edición, es el titular. Te contaré algo, algo que me emociona, contarlo. En el terremoto del 39, en el episodio del 39, entrevisto a mucha gente, como comentaba, gente antigua, y algunos más jóvenes, bueno, jóvenes de 60, 70 años. Y una de esas personas, de la población Santa Elvira, que vivió el terremoto, trágicamente, también perdió, también parte de su familia, y justamente en Santa Elvira, había nevertiente, que surtió de agua, a todo Chillán, porque todo seguido bajo lo escombro. Ella me dice, esa noche, con una, con una, un tono de voz, dramático, cierto, en ese momento, evocando el momento del terremoto, y me dice, es que esa noche me dijo, la tierra tembló, dijo, la tierra, se abrió en Chillán, y ese dije, ese es mi título, es el título de mi reportaje, igualmente dice, terremoto 89, la noche que la tierra se abrió en Chillán. Entonces, esos detalles, mágicos, que no sé, a lo mejor es coincidencia, pero yo, insisto que son mágicos, hacen, que este trabajo sea tan, tan rico, y se valore, cada episodio como, un hijo propio, tú no podrías tener así, cinco hijos, decir que uno quiere más que otro, todos tienen, todos tienen su encanto, hay uno más destacado que otro, luego el cementerio, le cuesta mucho a la gente, porque claro, por este tema, de los misterios, de la morbosidad, sí, como que tienen más visitas, pero es tan entretenido, ese, como el último que hice, de la gente, de Abobuena, donde un hombre me cuenta que, venía llegando, a su casa, por un camino oscuro, y que, y mira la imagen esta, de repente, entre unos árboles, ve unas luces, muy débiles, se va acercando, a una chenviendo, entre medio del barro, entre medio de unos canales, y entre medio de este bosque, ve, cuatro velas, encendidas, lo más impresionante, que dentro de este rectángulo, un cajón, un féretro, velándose, una, una autovelación, nadie más en el sector, totalmente apartado, él ve esta imagen, y sale, pero volando, no te preocupes, esa, esa visión, ¿cierto?, esa imagen, de que nos muestra el campo chileno, es, es exquisita, y nunca termina de, de, de surgir, y de surgir, y claro, y de aparecer, y cuando no hablan del diablo, con los ojos rojos, y en las carretas, ¿cierto?, y los caballos sacados, chispas del piso, se va repitiendo, pero ninguna historia, es igual a otra, claro, y cada una tiene, tiene su esencia, por eso no, no podría ser, cuál me cuesta más que otra. El tema del terremoto de Chillén, ¿cierto?, el de 39, eso yo creo que, marcó mucho, y a uno de los, de las tragedias, más grandes que ha habido, como temblores, ¿cierto?, terremotos, porque fue una magnitud muy grande, y aparte murió mucha gente, ¿cierto?, no fue el más grande, claro, pero sí fue el más mortífero, más de 20 mil personas, 30 mil, solo acá, en ese sector de Chiem, las que se conocen son 30 mil, que es, se derrumbó toda la ciudad, prácticamente, quedan cinco edificios en pie, cinco, la gente dice, claro, estamos hablando solamente de crónicas de la época, sí, no había ni, bueno, poca imagen, ¿cierto?, solamente cámaras de cine, que llegaron después de grabar, pero en el momento, gente indocumentada, familias completas, bajo los escombros, y no había ninguna posibilidad de hacer una especie de catástro, ¿cierto?, identificando gente, era imposible, entonces, ¿qué se hace?, las carretas, de estas carretas de la muerte, echan los cuerpos, los trasladan al cementerio municipal, y en una fosa común, los van echando, a los que están indocumentados, ¿no?, claro, gente que murió a las once y treinta y tanto de la noche, acostado, nadie andaba con su carnet en el bolsillo, entonces, ¿qué pasa?, en el sector donde está, en el segundo patio del cementerio, hay una franja, un parque, y esa es la fosa, sí, hay relatos súper crudos, de gente que eran niños, y que en algún momento fueron a mirar, como llegaban las carretas, de curioso, claro, y cuentan la historia de gente que estaban, los que bajaban, ¿cierto?, los que tiraban a las personas, sacando anillos, mezclando los bolsillos, imagínate la cantidad de oro que hay en esa fosa común, que quedó, tanto en los dientes, como anillos que se fueron a aros, o dinero, ¿cierto?, entonces sería importante realmente hacer ahí como una revisión, increíble, tanta gente, una historia que me llamó la atención, cuando, cuando empecé a conocer un poquito más el campo acá, y que trabajé en el campo, tuve un huerto acá, cerca de San Ignacio, correcto, y al tiro me comentaron acerca del Culebrón, ah, bueno, el Culebrón, y esa historia para mí, no la conocía, en Brasil, nunca había escuchado nada parecido, y acá he visto que se repite en distintos sectores, una historia similar, ¿cierto?, ¿cómo es el Culebrón?, ¿qué? El Culebrón es una historia netamente de esta zona, de la zona central, digamos de, no sé si arrancaba, pero supongamos que de Maule hasta, hasta la región del Bío Bío, puede ser, ya, pero ya después se pierde un poco, yo tampoco lo conocía en el continente, y la primera vez que escuché también fue curioso, el Culebrón es una, una mascota que entrega el diablo, al momento va a hacer un pacto con el, con el hombre que, que está ahí con, bueno, que es dueño de un terreno, pero una vez que recibe esta mascota al Culebrón, que tiene que cuidar, que alimentar con, con huevos, y con leche, y lo va, lo tiene, lo está criando ahí, empieza a tener riquezas, y se empieza a expandir su, su terreno, ¿cierto? Por ende, siempre este Culebrón, eh, habita, muy cercano a la casa patronal, sí, y está relacionado con los sótanos de la casa patronal, ¿ya? En, cuando los campesinos veían que, en las cocinas de las, de estas casas, había muchas cáscaras de huevo, lo asociaban con quien estaba el Culebrón, porque él se alimentaba de huevo y de leche, ajá, ajá, eh, bueno, si el Culebrón se llega a morir, se acabó el pacto, se acabó la riqueza, entonces, hay que cuidarlo muchísimo, sin embargo, el Culebrón también se hereda, y se entrega a, a la siguiente generación, cuando, cuando el hombre delante que, que el diablo se lo lleve, en cuerpo y alma, en cuerpo y alma, ¿por qué no solamente el alma? Ah, si se desencuertó el alma. Sí, de hecho, hay algunas historias, tuvimos gente que hacía estos pactos, en donde cuando, ellos hacían un pacto, por ejemplo, por 20 años, ¿cierto? 20 años de riqueza, pero, justamente, cuando se celebraba ese último año, el diablo venía por el alma del hombre, si tampoco era gratis, ¿no? Claro. Entonces, al llevárselo, al morir, ¿cierto? Cuando el hombre era velado, y después iba a ser sepultado, en muchas ocasiones, relatan las leyendas, y las personas que cargaban el féretro, Ah, te creo. Muy liviano. Claro, se convertía el peso, entonces decían, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y al abrir la tapa, ya no estaba el hombre adentro, entonces, ahí se habla de que se lo lleva en cuerpo y alma, ¿por qué el cuerpo, si el cuerpo no se ve nada extraño? Pero esa historia, yo la he escuchado, claro, he escuchado por el sector de allá, bueno, acá también se habla de un colegio famoso acá, que también se supone que el director o el dueño también tenía, y después viendo un capítulo del tuyo, el de Capilla Cox, ¿cierto? El de Capilla Cox, y el de la casona Santa Rosa en Nenquihue, ah, también, hay el culerón en la estrella, una casona que también es parte del Fundo Santa Rosa, que como que aparece para ahí a principios de siglo, pero luego con la reforma agraria, ya en el año 50 o 60, es expropiado este fundo, y queda la casona ahí, bueno, en manos de los trabajadores, y los dueños venden todo lo que tenían y se van, y luego de eso, esta casona pasa después a hacer un colegio, y ahora está sin uso, es parte del municipio de San Carlos, y en esa casona, yo estoy rescatando los mitos y la leyenda, y los testimonios de las personas, de hecho hoy día entrevisté a un profesor que trabajó ahí, se habla del culerón, se habla de presencias, de sombras, de una niña también que se va ahí en los patios, y estamos levantando junto con los vecinos de ese sector, de una junta de vecinos, y estamos levantando un tour, un tour patrimonial, todo mezclado con mitos y la leyenda, ¿no? Sí, sí, sí. Llego ahí a un par de buenos amigos míos, a Juan Carlos Salinas, ¿cierto? ya Mariela Ortiz Camayo, que es evidente y tiene poder psíquico, entonces, ambos van a aportar esta parte misteriosa en este recorrido, ¿no? Sí. Y justamente se va a empezar con la estación de tren, que está a la entrada de ese sector, ¿ya? Ya. Una estación que, viendo la arquitectura, es muy consecuente con la misma casona, entonces, por ende, se entiende que está dentro del mismo tiempo de construcción. Claro, claro. Bueno, algo como neoclásico, con muchos, simulando orcos de medio punto, pero con cortes más rectos y con ángulos, angulares. Bueno, los pisos, estas baldosas que encontrábamos en las casas antiguas, estas pequeñitas, ¿no? Con diseños muy especiales. Bueno, maderas nobles en los pisos, en los cielos, en muros gigantescos. Esas quedaron de pie post terremoto igual. Sí, porque están muy bien construidas, y son, si no es cierto, deben tener adobe dentro, pero fueron después con este sistema de mallas, y madera, haciendo una especie de fortalecimiento de los muros, ¿cierto? y haciendo una especie de determinaciones con cemento o calos, y eso por fuera. Claro. Que le dio esta firmeza y se mantenó. Sí, pasaron el terremoto de 79. ¿Te han comentado acerca del aspecto que tiene el culebro? Bueno, hay una persona que vio en ese culebro. Hay una persona que lo vio, y dice que era una culebra que, porque en el campo había culebras por todos lados, pero vio una culebra muy grande, que de hecho, algo oscura, ¿no? Que se le cruzó en el camino, justamente al llegar a la casa de Santa Rosa, pero que después ni siquiera quiso devolverse por ahí, sino que dio una vuelta gigantesca, casi por San Nicolás, para llegar a San Carlos, porque, no, aterrado viendo a ese culebrón. Ahora, ese culebrón puede ser una culebra, de nuevo, ¿no? Sí. Que con el mito ese amplificado y todo. No, yo la que he escuchado que tiene como pelo arriba. Ya, ya, ok. Sí, que como, más gruesa que una culebra normal. Sí, pero con pelos. Y que tiene así como pelitos arriba. En Capia Box, un hombre ahí delirante, me contó esa historia de que había visto un culebrón y que había visto otro... Bueno, había tantas cosas que yo tuve que editar ahí, porque ya me habría sido mucho. Sí, traté de aterrizarlo un poco. Hay uno nuevo que hace unos meses estaba dando vuelta por acá, camino a Yungay, creo. Ya. Que era el hombre polilla. ¿Escuchaste hablar? Ah, claro, sí. Mira. Ese es nuevo, ¿cierto? Relativamente. Sí, sí. Nuevo para nosotros, porque al parecer en otros lados ya había estado el hombre polilla. Mira, hay un cruce que yo, de hecho iba a viajar a Yungay, a ese sector. Esto me ha sido un poquito antes de la pandemia, me imagino. Creo que fue antes de la pandemia. ¿El que empezó a aparecer ahí? Sí. Yo creo que cercano, por ahí. O por ahí, Sí, pisándolo los días de eso. Bueno, ahí aparece una figuras, casi una especie de cárgula, que ven en los árboles, ¿cierto? Y que algunos, de hecho algunos vecinos salen a cazarlo después. Sí, sí, yo lo vi porque estaban haciendo un live en Facebook, buscándolo por la noche. Sí, claro, con la teléctrica. Porque habían pasado algunos días que las personas que pasaban la carretera, lo veían ahí en cierto punto cercano. Sí. Entonces, por ahí cerca lo estaban buscando. Y se progresó con el chupacabra, porque aparece unos pollos y unos animales muertos también. Ah, justamente por eso. Ya, Entonces yo tenía, yo vi, esa, es el live que se hizo, y traté de educar, no tuve mucha respuesta de estos personajes, para poder encontrar a las personas y hacer un programa, levantar un programa, ¿cierto? Quizás también un recorrido noche por ahí alumbrando. Pero tenía también que ver con el, con el chupacabra, este figura de chupacabra, que, que también es que relaciona un poco con el, el Mothman. Bueno, el Mothman es una figura estadounidense gringa, ¿cierto? De un sector por ahí, en donde cada vez que él aparecía, había anunciado una catástrofe. ¿Ya? Hay una película que se llama Jibber Creepers. ¿Ya? Que también es este personaje, que es asociado con el Mothman, que es como una gárgola también que aparece. Ya. Hay una serie, como una trilogía. Pero acá en, en nuestro sector, acá en cercano a San Carlos, en un lugar que se llama como el Maitenal, si no me equivoco. Maitenal. Manzanal. Bueno, por ahí. Ajá. Una persona me dijeron que había una figura, que lo de, lo definían como el mono. Y ese mono había sido visto en las copas de los árboles. Y que fuera ese lugar porque había una historia. Yo fui, y alguna vez pregunté, pero no encontré mayores testimonios. Pero sí, sí algo, cuando el río suena, es porque algo ahí, ¿no? Tenemos por acá nuestro Mothman. Sí, nuestro Chupacabra. El hombre bolilla, claro. El Chupacabra acá, yo viví en Brasil, yo creo que habrá sido los años 2000, cuando estuvo muy fuerte el Chupacabra. Acá también hubo relatos, ¿te acuerdas de eso? Sí, sí, el Chupacabra aparece por ahí como por Centroamérica. Por ahí parten los relatos. Claro, en Brasil, en Argentina, en Chile. En Brasil fue... Y por temporada, Ajá. Y aparecían los... Bueno, no, animales secos, animales secos. Gallinas. Gallinas, corderos, chivos, sin sangre. Sin sangre. Y con doy y toy. Claro, así como un papiraco. Y es curioso porque además están dispuestos en círculo, incluso algunos pollos así como... Haciendo casi unos couple circles. Ajá. Todos los pollos ahí con un rito ahí satánico, no sé. Extraño, hay miles de teorías con el Chupacabra, que también en los programas de radio también hemos tomado registro, audio de ciertas personas que comentan. Algunos que lo han visto, ¿cierto? Lo han dibujado incluso como un... Sí, sí, como ser así reptiliano, con unas escamas extrañas. Claro, claro. Allá lo que se hablaba es que era como tipo un lobo, pero más pelado, más flaco, un poco más grandecito. Y erguido siempre en dos patas. medio raro, así flacuchento y largucho. Sí, quizás... ¿Cuál es el misterio de ellos? ¿Alguien se habrá colgado también haciendo, sacándole sangre a sus pollos para tener relevancia? Claro. Es muy probable. Es lo mismo que esas señales que dejan en los... ¿Los campos? estos hacen camp circles. Ese no... Acá por lo menos no se ha visto, ¿cierto? Yo también tengo una historia de eso. ¿En serio? Voy cruzando historias, no. Mira, aterrizaje de ovnis. Claro, se supone que... Con algunas marcas, ¿no? Bueno, tiene relación con eso. Pero en Chépica, por el sector de San Fernando, en la región ahora de... O'Hins, no. ¿O'Hins? Era la... Sí, O'Hins. Por esta Chépica, y en ese sector yo tuve unos amigos que, antes de que comenzara todo esto de... Incluso el programa de radio, yo viajé y me contaron que habían encontrado una figura que, después del torremoto del 2010. Ya. Apareció ahí como quemado el pasto. Como yo era sido a estos temas, me gustaba mucho, y antes de hacer todos los temas comunicacionales, yo escuchaba, leía, veía todo, me interesaba. Fui para allá, me mostraba el espacio, y era como una... El corte era como un triángulo, ¿ya? En el campo, en donde había esta como remolacha, ¿cierto? Estaba muy marcado, Ajá. Y tenía como una forma de una runa, ¿ya? Yo trabajaba en ese tiempo en el diario Publimetro. Hice la entrevista, tomé la nota, saqué una foto, bueno, lamentablemente no habían drones en ese tiempo, para tomar desde arriba, pero traté de subirme a un árbol, hice una especie de... de un contraplicado, para poder ver un poco la imagen. Ajá. Y llegué esta noticia al Publimetro, y me gané una portada con eso. Y salió mi nota en la portada, y todo con la imagen, porque, claro, para el terremoto de 2010, hay muchos relatos en donde la gente veía luces extrañas, posterior al terremoto. Ya, ya. ¿Sí? ¿No pasó en... ¿Tú estabas acá en Chile? Yo estaba, pero en Coyhaique. ¿Ya? ¿Y no pasó eso de...? No, ya no, no. ¿Acá muchos relatos de que veían luces extrañas, como, bueno, quedó todo oscuro? Sí, acá, tenía conocidos acá en Chile, y sí me contaron de que fue muy extraño el día. Sí, claro. Sí, anterior al... Además que la polución, ¿cierto? Del polvo quedó todo en suspensión, y quedó todo nublado. Sí, posterior también, claro. un par de días. Bueno, en ese episodio, posterior a esos días del terremoto, de hecho, eso yo lo grabo cuando llegamos una ayuda a esta gente, porque tenía una casa de dos y se les cayó. Y este episodio dicen que había luces por ahí, y que de un día para otro apareció esta marca muy, muy... Marcada. Marcada, y con esto, digo, el pasto quemado. Ajá. Entonces ellos dicen que fue ahí un aterrizaje de un ovni, directamente, y que tiene que ver con los círculos también de los círculos del trigo. Claro, hay unos de esos que son muy grandes y aparte muy elaborados también. Totalmente, totalmente. Muy, muy extraño. Y un sinfín de teorías también ahí y conspiraciones, ¿cierto? Porque algunos alumnos de ciertas universidades dijeron que ellos eran los que lo hacían y mostraron cómo lo hacían, pero no tenían la elaboración de otros que son casi mapas estelares de todo su riego, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y muy bien simétricos y todo, entonces es extraño, es curioso. Parecido a lo que son las líneas de Nazca, ¿cierto? Sí, las líneas de Nazca, claro. Eso también es intrigante que solamente vistas desde el aire, ¿cierto? Y las líneas de Nazca están en las plataformas de los cerros, hay muchísimas, ¿cierto? Las más conocidas son ahí que hay una especie de astronauta, hay como un hombre pájaro, y que en el fondo de Yankee como el terreno es todo blanco, ellos iban haciendo una especie de dando vueltas en las piedras y como abajo está la parte negra iban como dibujando esto, pero son imágenes gigantescas que imposible hacerlas de abajo. Claro, la proporción para, no sé, me imagino, claro, con una cuerda quizá tú te puedes seguir una línea, ¿cierto? Pero una imagen tan grande es muy difícil hacerla. Y el tiempo que fue hecho. Sí, sí, sí. Y el acceso porque ahí solamente se puede llegar haciendo vuelos con helicópteros y con planeadores, ¿no? Con aviones, con avionetas. Claro. ¿También tuviste alguna entrevista con personas que tuvieron contacto extraterrestre, ¿cierto? Totalmente. Abduciones, creo que... Se llama contactados. Ajá, ajá. Hay un hombre, Juan Enríquez, en San Carlos que él dice... Ah, ¿es de acá? De San Carlos, sí. Ya, ya. Él dice tener contacto con seres extraterrestres que ha sido visitado por unos seres de color azul en su pieza. Él hace sanaciones. Él viaja en la cordillera y se queda cuatro o cinco días allá haciendo contacto. Dice ver imágenes de naves extraterrestres. Sin embargo, no tiene ningún como algún mensaje sí sólido. Simplemente... El registro del contacto, ¿no? Sí, de que compártemos bien y que hagamos bien las cosas, pero nada así como puntual. Entonces... Bueno, mira, toda la gente que yo expongo en mi trabajo, tanto él como el último entregado hace unos días fue justamente a esta niña que es con algunos poderes psíquicos y que también que se contacta supuestamente con los muertos. Hicimos una visita al cementerio en donde ella llevaba una misión, ella tenía prueba de radio y llevaba una misión de contactarse con la hija de una persona que la llamó a la radio para que le diera algún mensaje de su hija. Entonces yo la conocí por ahí hicimos este recorrido hicimos un episodio de la Voz de las Sombras hablando un poco de este supuesto contacto de ella con gente que fallecía, ¿no? Entonces yo le decía bueno, pero dame algún dato algo que desde mi punto de vista escéptico me pueda un poco convencer de lo que estaba haciendo porque puede ser real como no porque está todo muy etéreo muy especial, ¿no? Sin embargo, ocurrió un hecho bien especial. Te comentaba yo que tengo dos personas que van conmigo al turno ese que vamos a hacer en la casona. Uno es ella y la otra persona es un amigo que me acompaña en los programas de radio y que le gusta mucho el tema paranormal y él tiene una linterna de esas antiguas con una poquita incandescente no LED en donde él enciende la linterna le suelta un poquito la parte de arriba dejándola entre apagada y encendida ¿cierto? Pero apagada así por cierto la ubica en un lugar y hace una suerte de invocación y la linterna ha respondido muchas veces cuando él dice si estás aquí por favor enciende la linterna y la linterna se prende en un viaje y después él dice y yo también lo he hecho por favor muchas gracias la puedes apagar y la linterna y se para. Oye ha tenido un acierto de un 70-80% de la experiencia que hemos hecho y este hombre estaba acompañándonos en ese capítulo que grabamos en el cementerio que en el fondo era la entrevista a Mariela que es la niña que es canalizadora y íbamos hacia esta tumba y en ese trayecto cuando yo estuve haciendo la entrevista a Mariela él dice lo veo después cuando está así como ya pálido y desencajado y le digo ¿qué te pasa? ¿qué hombre? Dijo dijo voy a decir un chilenismo y le dice bueno dijo acabo de ver una persona ahí detrás de esa cruz bueno ¿quién viste si estábamos lo que habíamos cuatro personas grabando y haciendo el programa pero ¿quién viste? bueno había una figura ahí no sé si hombre o mujer pero una figura y que estaba con una chaqueta roja y un pantalón así como color jeans así azul y como que se asomaba de la cruz porque yo estaba haciendo la entrevista y en el tiro cámara que estaba él veía que aparecía y se escondía y de repente se asoma completa y después se esconde y desaparece y le dije no había sido el guardia de acá dijo no los guardias están claros los guardias están al principio del cementerio y le dije ya pero pues extraño bueno llegamos a la tumba de la niña que íbamos a contactar con Mariela y hay una foto así un póster de la niña la niña con una chaqueta roja y un pantalón azul entonces yo digo yo siempre me la amo séptico y yo le decía después que nos contábamos y todo le decía Juan Carlos de verdad hueón viste esa figura o te pareció no realmente la sugestión a veces puede pero el tipo también es súper escéptico y busca también el fenómeno entonces yo a él le creo yo soy amigo de muchos años entonces yo digo este hombre se vio porque realmente tuvo la percepción entonces ahí está la bajadita del programa los misterios que nos rodean porque siempre están presentes pero eso no hubo registro en cámaras no no hubo de hecho cuando yo reviso la grabación de la entrevista que yo había iluminado un poco de ella y un poco del fondo de esa cruz donde te pareció la vi casi cuadro a cuadro y no aparece nada no nada sin embargo él la visualizó entonces la pregunta es por dónde va la manifestación va por por cada persona por qué las cámaras de sensores completos cierto que es una muy buena definición el asa que antes era 400 como el máximo de asaje ahora tenemos asa de no sé 1200 12.000 15.000 y no hay tanto ruido cierto por qué estas cámaras tan sensibles no captan eso será muy sutil pero si lo captan realmente celulares con imágenes muy borrosas de repente muy pixeladas que también provoca una alteración que viene a manifestarse algo como las pareidolias la pareidolia es lo que nosotros vemos que no es real pero que nuestro cerebro interpreta como tal es como eso del desierto como los espejismos eso claro como las nubes tú ves las nubes tú ves un gato un perro pero no son reales pero el cerebro como tiene en su disco duro esa imagen como ícono como base de datos cuando estas imágenes las asocia como tal entonces cuando nosotros vemos una grabación con un teléfono una calidad no muy buena de noche cuando se levanta mucho ruido se pixela y ves allá alguna figura que pareciera ser algo el cerebro que hace los socios tú haces datos y le dices hay una persona pero es eso no es que exista un fenómeno eso es lo que siempre dicen porque claro hoy día con la tecnología mayor no se ve tanto de repente tanto fenómenos como quizás se veían antes con equipos más antiguos mira hablábamos recién con el nombre de nuestro amigo el Nico con Nico Nico Audiovisual hablábamos de equipo yo tengo una cámara que es una una Sony A7R2 que tiene un sensor de sensor completo y que tiene una resolución de 42 megapíxeles ya y un lente luminoso que es 2.8 que es un un tremendo lente y yo nunca he captado algo raro con esa cámara entonces claro porque esa cámara muestra la realidad y lo que es pero claro una cámara que tenga un poco mucho ruido o que tenga un sensor más pequeño y mete ruido y cualquier manchita para él asociamos con lo que con lo que puede no ser no desestima el fenómeno y es lo que busco hace años pero también tengo mucho cuidado en manifestar que esas cosas nos llevan a error claro claro pero ese es un misterio que viene con la humanidad desde su de su inicio cierto esa esa duda que uno tiene eso de mirar al cielo de buscar algo más el de encontrar una razón el de buscar algo el posmuerte cierto y esa conexión nunca se ha perdido y por eso yo creo que todavía estamos en eso por algo es porque si no en algún momento de la historia eso se hubiera perdido ya no ya no no hablaríamos de los espíritus ya no hablaríamos de de extraterrestres de seres que nos vienen a visitar pero seguimos hablando por algo será los defensores del fenómeno dicen o sea los escépticos dicen demuéstrame que los fantasmas existen y el defensor le dice demuéstrame que no existen claro somos un grano de arena en una playa gigantesca no no sabemos nada 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 estamos dentro de llegar al medio de la inmensidad somos un puntito dentro de una galaxia que a su vez está dentro de miles de galaxias en un infinito entonces ¿qué somos? estaremos dentro de la célula de un perro espacial gigante claro puede ser en la presión más mínima a su vez nosotros somos el mundo de de una pulga dentro de una hormiga y esa pulga o esa hormiga dentro de su de su de su de su espacio no conoce el mundo entero entonces cree que su mundo es ese eso mismo eso es lo que estamos casillados acá estamos casillados o somos los más grandes o somos los más pequeños bueno yo siempre fui también no no creía en nada de eso hasta que me pasó y bueno he contado acá también el tema de una cirugía espiritual de los monjes brasileros ah claro mi abuela yo hice una una cirugía espiritual eso es como un umbamba o así o no entre esa religión umbanda 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 claro son espíritas que dentro de esa de los espíritas hay hay distintas ramas igual que casi cualquier religión pero bueno se supone que es eso son espíritus de médicos que ya murieron y que acceden a los lugares a las casas que lo piden hacer una cirugía astral astral claro exacto de hecho claro en mi caso era eso de estar acostado a cierta hora porque lo que lo que se hace es manda una carta diciendo me puede ayudar tengo un problema ellos mandan una carta de vuelta que se supone que esa carta psicografada como se llama cierto que una persona que recibe la entidad de un espíritu y empieza a escribir y en mi caso devolvió una carta contando totalmente los detalles del problema de salud que yo tenía sin que nosotros hubiéramos escrito los problemas de salud que me afectaban que eran en el páncreas entonces la carta dice que el problema que tengo en el páncreas y te dicen cierta fecha a cierta hora tienes que estar acostado en una pieza con un vaso de agua un jarrón con agua sábanas blancas y la persona sola y lo demás ¿y funcionó? funcionó y lo sentí ¿lo sentiste? lo sentí sí ¿de ahí viene tu? no ahí claro que para mí no es creerlo porque lo viví claro pero que no puedo desconectarme de la sensación que tuve porque yo he tenido mucha anestesia por cirugías reales y en ese día me anestesiaron también me anestesiaron y sentí mi cuerpo casi flotar sentí que había algo cerca mío y de hecho mi salud mejoró posterior a eso y yo totalmente sin sin la intención de creer y sin la intención de que acá voy a agarrarme de eso porque eso me va a mejorar no no tenía esa intención que quizás con eso me podría haber hecho la cabeza y creído por ahí pero no fue así yo no creía y solo estaba entregue a la situación a lo que estaba pasando porque en ese entonces ya mi familia estaba afectada porque no se podía arreglar de ninguna forma mi problema de salud entonces y me basa eso entonces es increíble también de personas muy cercanas que me cuentan cosas parecidas o esos relatos de posmuerte cierto de que cuando ven la luz el túnel y eso entonces algo tiene que haber no por cierto el fenómeno el fenómeno yo creo que sí existe es real pero hay que tener mucho cuidado de poder identificarlo bien porque realmente hay muchas cosas que no pueden equivocar eso ¿te cuento algo relacionado con mi historia? ya tú no tengo una historia soy muy viejo claro mi abuela se opera también con estos monjes manda la carta promueve la columna y nosotros tenemos que la gente que estaba por fuera ella sola en la habitación con la sábala desnuda cierto pero con una sábana blanca encima y creo que una vela no sé si una vela y nosotros afuera dando unas unas oraciones tenemos que rezar unas oraciones que nos han enviado también en esta carta a unos metros de esta casa en la misma cuadra había otra familia que también estaba rezando también por el mismo tema de la cirugía de mi abuela y la gente que estaba en esa otra casa sentía que le golpeaba la puerta así ya nosotros no nos pasó nada con mi abuela sin embargo cuando yo salí al patio de mi casa tenía que cruzar para llegar a otra casa pero por el patio me encuentro así dibujado en la penumbra de la noche un perro gigantesco que corrió al techo ya dije el diablo este no fue era el perro del vecino pero me ocurrió ese hecho y fue curioso con esto en la misma situación también he conocido personas que tuvieron un mal acercamiento a la cirugía que pasaron mal que sintieron malas vibraciones y de hecho quedaron con como no sé si una posesión pero con algo negativo así entonces no sé no sé a qué depende oye Marco tremenda tu historia muy entretenido saber de tus relatos también para mí es muy bonito conocer la historia y saber que también eso se hace como un registro histórico y que se cuente todas esas historias de campo que no se pierdan cierto todos esos mitos quizás leyendas y cosas que quizás también son muy reales por ahí y que se conozcan pues entonces admiro tu trabajo también y es bacán poder ahí conversar y compartir un poco esas historias espero que la gente que nos esté viendo ahí también le guste y que también puedan conocer tu canal bueno Luis te agradezco Luis Nico que me inviten a este proyecto es bueno conocer gente como usted cierto dedicada a poder promover todo tipo de cosas en el fondo tener contenido estamos en un mundo que todo nos entrega hechos y todo está ahí hay gente que consume no más consume cosas pero poca gente que genera contenido y esto es importante que también ustedes lo hagan y un poco también parte de mis intereses la voz de las sombras se puede encontrar bueno en las redes sociales pero se puede canalizar por un sitio web donde está lavozdelasombras.cl y ahí está derivado al facebook a instagram bueno a los programas que ya están levantados los links está todo todo metido ahí y también los programas de radio también están puestos ahí en la plataforma ebooks creo que está a lo mejor lo voy a subir también ahora se puede subir a este nuevo ¿cómo se llama? a spotify a spotify a spotify ahora con video se puede ah sí ah mira yo soy tengo 56 años o 57 ni me acuerdo pero me cuesta realmente el teléfono no me gusta me gusta la pantalla así esa grande y otra dejo la otra acá al lado claro y el mouse también el touch me complica soy de esa generación yo igual a mi tecnología nunca fui muy muy fan estoy aprendiendo cada día aprendiendo un poquito más para poder hacer las cosas que nos piden acá y bueno aprendiendo a editar haciendo algunas cosas que y bueno vamos creciendo junto con con el trabajo y la tecnología hay que estar ahí ir aprendiendo todos los días eso es lo que bueno quisiera llamar también ahí a todos los que nos están viendo a los que nos van a ver a que se suscriban a nuestro canal de youtube porque eso nos ayuda mucho activen ahí las notificaciones suscríbanse también ahí a la voz de las sombras y síganos en todas nuestras redes sociales nosotros como arroba fray podcast por mi parte un gusto haber compartido con todos ustedes en la historia y haber conocido acá marco al vial gustazo marco teniendo el tiempo cuando gusten puedo venir otro día así que anotarles más historias así que hay mucho todavía que contar agradecido a ustedes una segunda pierna totalmente agradecido a ustedes muchachos ya fray podcast muchas gracias muchas gracias nos vemos entonces en un próximo capítulo chau chau